¿Dudas y de qué podría tratar el episodio 7 parte 2 de Gelubavoz? Más que nada siento que este va a ser una recopilación de lo que es el pasado de Blitzo y sobre todo va a aclarar algunas dudas como por ejemplo cómo conoció a Blitz a Stolas, cómo adoptó Blitz a Luna y sobre todo cómo fue la historia de Blitz en su llegada al circo de Lululand. Después de lo visto en el capítulo 7 parte 1 de Gelubavoz, pues podemos deducir que el capítulo 7 parte 2 va a tratar acerca de lo que vendría siendo el pasado de Blitzo y sobre todo la historia, cómo éste llegó a fundar IMP y la historia de su vida pasada. Más que nada conocer qué fue lo que ocasionó el accidente en el circo probablemente de Lululand, qué fue lo que dejó a Fissaroli sin sus partes orgánicas y sobre todo qué fue lo que pasó con la hermana de Blitz y con la madre de Blitzo. Esto sería un dato muy importante para conocerlo, sobre todo siento qué es lo que va a pasar en el capítulo 7. Actualmente se cree que la fecha del capítulo 7 vendría siendo en diciembre para conmemorar la época navideña y probablemente porque haya sido algo que ocurrió en dicha época, motivo por el cual pues el capítulo 7 de Gelubavoz estaría trayendo lo que vendría siendo el pasado de Blitzo y sobre todo qué fue lo que pasó con su vida después de que ocurriera, hecho accidente y cómo fue que éste avanzó más y fundó IMP. Esto sería bastante importante ya que gracias a esto pues podríamos tener toda la vida de Blitzo, cómo conocí a Stolas, qué fue lo que pasó en el circo de Lululandia y si Fissaroli es un pariente o es un hermano de Blitzo. Esto debido al gran parecido que tiene y sobre todo a la duda que se nos dejó en el capítulo 7 parte 1. Y bueno gente, espero hayan disfrutado el video, es un poco corto pero más que nada es hablar acerca de lo que trataría el capítulo 8 parte 2 de Gelubavoz, espero disfrutarán el video, les habló su colega Silas Loderman, Duque de la Mancha de Katsuk, deseándoles como siempre un gran y riquísimo día, una excelente tarde y una magnífica noche.